¿En serio? Ya veo por qué vino Mojojojo. Este lugar es el peor. Mono mágico, sé que deberíamos estar molestos contigo ahora, pero eres muy tierno cuando hablas. Y una vez más, todo está bajo control, no gracias a los jóvenes titanes. De verdad, ¿qué pasa con esos chicos? La vida. La vida es un juego. La vida es una aventura. No, no, nada de eso. La vida es un eterno. Ser el hermano de Yorel, mi hijo. Hay que acostumbrarse. Difícil como la vida misma. El hermano de Yorel. Nuevos episodios. Lunes, 8.30 de la noche por Cartoon Network. Algunas cosas nunca pasan de moda, aunque sean nuevas. Un show más. Nuevo episodio por Cartoon Network. Nos hemos concentrado en ampliar nuestra colección de Magi Espadas. Ya podés ser parte de la diversión y coleccionar tus propias Magi Espadas con la MagiMobile App. Así funciona. Disfruta de Magi Espadas en Cartoon Network y cuando esta cosita aparezca en pantalla, dale clic al botón de coleccionar para obtener tu Magi Espada mágicamente a través de la televisión. Agregalas a tu colección y serás igual a ProJaios y Member. Quizá mejor. Magi Fono. Disponible gratis para iPhone 4, 5, 6 y 7. iPad, iPod Touch y Android. ¡Apa, Dios! Ataque de comida. La comida ha cobrado vida y está dando batalla. Reúne un equipo con los mejores personajes de Cartoon Network y pelea mano a mano para devolver a la comida su lugar. Batallas épicas, cientos de niveles, eleva y mejora tus poderes. Es una guerra de comida para todas las edades. Puedes jugar Cartoon Network Matchland. Disponible para descargar en iPhone, iPad, iPod Touch y la mayoría de los dispositivos Android. D-E-E-N-T-I-T-E-N-S-T. D-E-E-N-T-I-N-T-I-N-T-I-N-S-T.